Mi gente, todas las calles de Estados Unidos, sin zapatos, sin dinero, sin un carajo. Mi gente, yo acabé, yo acabé de sacar ocho, y como va a decir, está bien pegada. No me quieren, no quieren que yo haga nada. Ayúdenme, por favor. Por favor, ayúdenme. Latino, puertorriqueño, cubano. Ayúdenme, por favor. No aguanto más estar aquí ya. No aguanto más. A ocho años de este video y de múltiples instancias donde se pone en duda su estado mental, Olmairi mantiene números respetables en sus plataformas digitales, sus números se mantienen en crecimiento, y su mercado número uno es Estados Unidos, algo que es raro ver en artistas de reggaetón o raperos en español, dado a que los mercados más grandes tienden a ser Chile, Colombia o México. Su YouTube solamente genera un estimado de 40 mil a 60 mil dólares mensuales, y ni hablar de sus otras plataformas de streaming. El caso es que aún podemos encontrar al ciervo compartiendo videos o textos donde se le ve pidiendo dinero a sus colegas o amigos, ya que no puede subsistir económicamente. Y por supuesto, la ironía se cuenta sola. Un artista que está produciendo tanto dinero, como es posible que lo veamos de casa en casa, de amistad en amistad, de amistades nuevas, que llegan a él, haciendo promociones con negocios que son totalmente improvisadas, y más que todo, desmejorado mentalmente, cayendo en prisión, y haciendo cosas erráticas en las redes sociales. Repasemos la carrera de una de las promesas del rap latinoamericano, que terminó cayendo tan fuerte que muchos dudan que pueda volver al pic de su carrera, como cuando éste dominaba el gusto de los fanáticos del género, y ayudó a lanzar la carrera de otros colegas, que hoy dominan las listas de reproducciones. Olmairi arrancó su carrera oficialmente en el 2015, con la canción Mariscot de Rebluster, la primera canción dentro de su firma con Carbon Fiber Music de Farruko, y en aquel tiempo, Olmairi era tan desconocido en el ambiente musical, que incluso la disquera optó por que DJ Luyan presentara la canción, para darle peso a su figura. DJ Luyan y Carbon Fiber Music te presentan Olmairi. En ese momento era tan, pero tan desconocido, que cuando tuvo su primera guerra lirical, la cual fue con Zika, la premisa de las tiraderas de Zika, era que según él, él estaba guerreando con un desconocido, que a lo que estaba era sacando cara por Farruko, y queriendo pegarse a nombre de él. Pareciera que Olmairi del 2024 y el del 2015 son personas totalmente diferentes, ya que en ese momento, Alejandro supo manejar la situación bastante bien, ya que de hecho en sus propias canciones, él aceptaba que sí, era un desconocido, pero que debían temer en lo que se iba a convertir. Esa narrativa muchos no la creían, ya que al mismo tiempo le tiró a Pucho, quien era uno de los raperos del momento en Puerto Rico, pero aún con buenas barras, buen delivery, Pucho ni siquiera se molestó en tirarle directamente a él, sino que decidió tirarle a Farruko, porque según Pucho no valía la pena. Yo siempre he dicho que el más duro que me ha tirado a mí fue Olmairi, pero yo no contesté, porque para aquel tiempo no, no era negocio, yo me enfoqué en Farruko, no me enfoqué en él. Yo escucho una tirada a Olmairi y te dan ganas de responderle, siempre me dieron ganas de responderle, pero no estaba al nivel todavía, él no estaba al nivel para yo tirarle. No estaba, no, no. Incluso era tan desconocido que ni siquiera Farruko tenía planeado firmarlo. El chamaco, yo no lo iba a firmar a él, yo iba a firmar a Mickey Woo en ese momento, porque a mí el que me gustaba como rapeaba y el que yo había escuchado era Mickey Woo. Me envía un voice, porque Olmairi no tenía una canción grabada, en buena calidad, me envía un voice de él rapeando, por Whatsapp, y yo escucho al chamaquito, coño, este deliverista cabrón, chamaquito, diablo. Farruko en aquel momento estaba armando su disquera y ya que el rapear no era su fuerte, buscaba un rapero que supiera montar los códigos correctos con las barras correctas. Cuando salió Mariscos de Red Lobster o Amárrate las Timber con Farru, todos sabíamos que estábamos escuchando a un rapero con buenas habilidades al rapear, pero donde realmente conocimos a un rapero mucho menos cuadrado fue cuando se estrenó la canción 8, la cual tenía el formato de panda, la versión en español que había del tema de designer. En una se utilizaba la palabra panda y barras que conectaran una a otra para llegar otra vez a la misma rima de panda. Y esta fue la fórmula que se hizo en el tema de 8. En 8, All Mighty por primera vez utiliza la idea de hablar de una entidad espiritual, la cual es Lucifer, y es el cual le asegura que lo asiste cuando este tiene problemas con los enemigos, mandándole demonios en moto con ametralladora Uzi. De esta canción es que nace el seudónimo del diablo en patines para referirse irónicamente a sí mismo. Pero donde realmente supimos que no era el típico rapero que hablaba de mover kilos y de ser Pablo Escobar solamente, fue cuando escuchamos la canción Pecados, en la cual este habla directamente de una conversación que tuvo con Lucifer, quien le reclamaba que tenía que hacer lo que él dijera, ya que sus logros materiales habían provenido del pecado, o sea que lo había logrado gracias a él, el señor de las tinieblas. Aunque en la canción All Mighty asegura que no cedió a las peticiones del diablo, sabemos que la canción se trataba de una estrategia inteligente para tapar el suceso de cuando caminó descalzo en Filadelfia, en Estados Unidos, a principios de ese mismo mes. La canción inicia diciendo, mi gente, a lo mejor piensen que estoy loco, pero en mi mente lo que hay es una guerra. Justificando que aquel episodio en Philly se trataba del resultado de la mala vida que llevaba gracias a la música, la fama y el dinero. No podemos negar que fue tremenda estrategia para tapar lo sucedido, donde quedó muy mal visto, ya que era la primera vez que se le veía desencajado en un video. La verdad, yo no tengo esquizofrenia, yo no tengo ningún problema mental. Soy sumamente, me considero, una persona sumamente inteligente y con un coeficiente intelectual mayor al de la mayoría de estos raperos y a la mayoría de muchas de las personas que me critican. Tal vez el mismo All Mighty creía que sus episodios no se iban a volver a repetir, pero luego nos dimos cuenta que sus entrevistas cada vez se escuchaban más y más incoherentes y que sus canciones fueron cada vez bajando de calidad. Empezamos a escuchar como sus barras dejaron de tener sentido y sus conceptos dejaron de ser creativos o profundos. Era como si simplemente rapeaba por rapear, esperando que todo el mundo se la dé por la trayectoria que tiene. Por el momento lo vimos volver a sus cinco sentidos cuando estrenó canciones como Descansar, Astronauto en el 2018 y su álbum La Bestia en el 2019 además de otras colaboraciones que este hizo en aquel momento. Pero luego lo vimos tratar de convertirse en cristiano y estrenar el álbum Genelipsis contando con el apoyo de artistas del ámbito cristiano urbano pero después al mismo tiempo lo vimos haciendo faltas de respeto hacia la misma religión. Se desconoce el diagnóstico exacto del Mairi pero por lo que se ve con sus acciones y físicamente este presenta un claro cuadro de esquizofrenia dicha enfermedad puede ser hereditaria pero en muchos de los casos la persona no desarrolla esta enfermedad hasta cierta edad o momento traumático de su vida y por supuesto se complica si consumen ciertas sustancias alucinógenas. La Sociedad de Salud Mental de América tiene como síntomas de esquizofrenia a una persona con un sentimiento constante de que lo están viendo o persiguiendo una manera de hablar o de escribir que es peculiar o que no tiene sentido un cambio de personalidad incapacidad de dormir o de concentrarse preocupación extrema por la religión y lo oculto. De momento un día me llamo el Mairi y me dice ah que me siento mal chico no sé qué me pasa siento que me estoy persiguiendo me están corriendo esto lo otro él tenía concierto en Orlando en Glitz y me llama y me dice no voy a salir a cantar y yo pero ¿por qué no vas a salir a cantar? No papi que estoy escuchando voces que me siento bien mal en verdad esto es una cosa que me jala yo no quiero ser más cantante yo voy a dejar todo farro no quiero cantar más nada y yo pero papi cálmate tranquilízate comete algo toma agua te pasó algo tuviste algún problema cuéntame te pasa algo de un momento a otro empezamos a ver al Mairi haciendo escenas de discusiones con personas en los sitios que iba también por no seguir las reglas como cuando fue arrestado en el aeropuerto de Dallas Texas por estar fumando cannabis en un vape lo vimos siendo expulsado de un avión durante la pandemia por no querer utilizar correctamente su mascarilla coincidencialmente coincidencialmente quien es el creador de panda la original a la que el Mairi le hizo la versión en español pasó por una situación digámosle similar pero un poco más grave designer asegura que estuvo consumiendo bastante y no había dormido bien horas antes de montarse en un avión de la aerolínea delta y matarse frente al asistente de vuelo obviamente este fue arrestado y se convirtió en la burla de todos los medios en ese momento designer se disculpó por estas acciones aseguró que estaba de vuelta haciendo música pero sabemos que designer nunca ha tenido y probablemente nunca tendrá el impacto que tiene el Mairi en el público la realidad es que el problema del Mairi francamente es muy difícil que tenga reversa puesto a que no solo ha tenido un incidente sino que han sido varios su más reciente fue su arresto en Miami por posesión de cocina y resistirse al arresto lo cual fue el desenlace de un recorrido que ha tenido Alejandro empezando desde España pasando por Chile luego Nueva York y finalmente en la ciudad del sol ciertamente el no tener solvencia económica como sus demás colegas hace que complique más su situación mental y con los datos que lancé al principio te preguntarías ¿cómo puede Olmairi tener problemas económicos hoy día? pues a través de los años ha estado acumulando deudas de adelantos de contratos Olmairi tenía un contrato primeramente con Panda Entertainment después de haber salido del contrato de Carbon Fiber Music luego pasó al contrato con Primo Voice y finalmente terminó en la disquera la Funda Entertainment cada una de las compañías mencionadas sabían a lo que se enfrentaban cuando compraban el contrato cada una decidía darle un adelanto económico porque sabían que lo necesitaba y por supuesto no le iba a durar pero esa es la única manera que Alejandro tenía de recibir dinero de la música porque conciertos ya casi no hace ya que no puede cumplir con horarios ni llegar a eventos y solo le queda aceptar adelantos y regalos ya que su música la están cobrando estas compañías a las que se le debe dinero parece loco ¿verdad? firmar a un artista que ya no está creativamente en su pic ni tampoco puede generar dinero de sus conciertos porque simplemente su condición no se lo permite la realidad es que muchas de estas compañías no eran reconocidas antes de firmarlo y ahora sus nombres se mencionan en canciones Olmairi se pone en las cadenas de esas compañías y al final todo se vuelve una estrategia para darse a conocer como marcas a través del fanbase de Olmairi para luego lanzar otros artistas no es que necesariamente no quisieran ayudarlo genuinamente pero al final del día esto es un negocio y si la materia prima si el artista número uno de tu disquera no puede producir dinero simplemente tienes que acudir a trabajar otros talentos otras figuras el problema es que el caso de Olmairi no pinta como que vaya a terminar bien en puerto rico generalmente la gente lo ve en la calle lo cuidan porque lo reconocen pero cuando anda por lugares extraños el que no sabe y lo ve agresivo puede hacerle daño además que con la creciente alta de muertes por sobredosis de fentolo hace que nos haga pensar que literalmente la vida de Olmairi está colgando de un hilo ya que accidentalmente puede consumir alguna droga de edén y que puede estar adulterada con el conocido fármaco fentolo o cualquier otra antes de Olmairi nunca se había conocido el caso de una persona famosa que actuara de esta manera públicamente por lo que al principio todo el mundo creía que se trataba de una actuación de una estrategia pero poco a poco nos hemos dado cuenta que las enfermedades mentales son reales y que una persona como Olmairi que lo tuvo todo no está exento a pasar por dicha enfermedad y hoy en día su vida corre peligro gracias a la fama que sostiene ya que está en la moneda que le da acceso a todo lo que puede terminar con su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!